¿Será que está con nosotros hoy el presidente de la república? ¿Será que está el analista y periodista y conductores de la noche, Nelson Castro? ¿Será que tanto hace que no habla Lilita Carrió? ¡Ah, mira! ¡Lilita, qué callada que está! ¿El ex presidente recién salido de la gestión Alberto Fernández? ¿Será que estará Aníbal? Desde más allá, a ver, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Aló? Hola a todos, yo soy el león. Bueno, digamos, o sea, por decreto de necesidad y urgencia, Tarico no pudo venir, o sea, digamos, no puede estar en dos canales, tiene que elegir, o sea, tiene que estar en TN, canal 13, afuera, así que, o sea, digamos, ahora yo les voy a acopar el programa. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva Tarico con nosotros! ¡Bravo! ¡Viva Tarico! ¡Qué buen tal! ¡Bienvenido! ¡Tanto tiempo! ¡Bienvenido, Aní! ¿Cómo andas? El hombre de las mil voces, el uno, el uno entre los unos, el mejor, el mejor, querido, vos es el mejor. ¡Sos el mejor, Tarico! ¡Aquella tisilla! ¡Ariel Tarico con nosotros, el socio del espectáculo! ¡Descilo! 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 ¡Bienvenido! ¡Adiós! ¡Claro que sí! ¡Qué bien! ¡Ah, bueno! ¡Único! ¡Lo escuchaste hermoso! ¡Ari, qué bien te llevo a preparar hoy! ¡Qué bien! ¡Está saludando! ¿Ari, cuánto te lleva a preparar una voz? ¡Colega, amigo! ¿En cuánto sacás una voz? Y depende, hay veces que me sale así al toque y otras veces que tengo que escucharla, escucharla, escucharla. ¿Y mi ley era fácil? Al principio me salía gritado. Después le empecé a ver el tonito más calmado. ¿Viste que ahora está como en un tono, o sea, más calmado? ¡Bajó, bajó, claro! Es que antes era más gritado. Un tono clona. O sea, me están viendo ustedes. Ah, bueno, entonces la ven. Porque hay gente que no la ve, digamos, o sea, ¿viste? ¿Cuántas veces dice digamos por frase? Ah, es la muletilla. Es la muletilla, digamos y o sea. Sí, sí, lo sé, digamos. Esa cosa es como que se busca el detalle. Sí, 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 sí. Pero bueno, está bueno que ahora empezó a cambiar un poco el discurso, el tono. Y que tiene más cosas. Que cambia el peinado, ¿viste? Los personajes siempre van mutando. ¿La viste a Fátima haciendo mi ley? Sí, sí, sí. ¿Te gustó o no te gustó? La verdad. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Le admiro la valentía. O sea, ¿no te gustó? No, a ver. Lo que le valoro de ella es que siendo mujer se calce la peluca y haga, se anime a un tono masculino. Es algo que por ahí hacen pocas, casi ninguna. Un ejemplo en el mundo, no sé, Sabina Guzzanti, que lo imita a Berlusconi de hace mucho, que es una gran imitadora y actriz italiana. Pero hay muy pocas y la verdad que yo lo que le valoro a ella es... ¿Pero está logrado o no está logrado el personaje? La intención. El personaje no está logrado, entonces. ¿Y qué me quieren hacer decir? No, no. Lo que viste vos. Esta chica es mala, yo la conozco. Es muy mala, Nancy. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás, querida? Muy bien, querido. Sí, sí, sí. Y no están bien, ¿eh? Yo los vi primero. Pero cuando vinieron, cuando vinieron a mi programa, yo los vi, dije, ay, ustedes no están bien, chicos, ¿sí? Ella no está bien, querido. La vio venir, Mirta. No, no, no. Él está mejor que ella. Sí, sí, sí. Y escucho decir. ¿Y cómo analiza esta relación el doctor Nelson Castro? Ay, ¿cómo te va, querido? Bueno, síndrome de Ubris y síndrome de Ubris total. Sí. Bella mañana. ¿Qué tal, cómo les va? Sí. ¿Ella es primera dama o no es primera dama, Nelson? Amigo. Amigo. Porque según lo que me comentaron es que se va a hacer cargo además de la TV pública. Que en este caso va a ser la TV privada. Y va a ser el show de Fátima. Ah, todo el día. Ella va a ser todos los personajes y va a reemplazar a todos los periodistas en todos los horarios, querido. ¿Por qué estás tan callada? Lilita, ¿por qué estás tan callada? Bueno, digo, porque estoy reflexionando. Estoy rezando. ¿Está? ¿Me siguen? ¿Sí? Siempre he rezo por la República. ¿Está? ¿Me siguen? Sí, sí. Y me parece que ahora lo que se viene es muy difícil. Y ahí tenemos que estar para ser la vanguardia iluminada nosotros. Los del 1%, yo soy orgullosamente del 1%. Tengo para venderles baililitas, chicas. ¡Ah! Sí. Que es mi emprendimiento. Yo soy libertaria de antes, ¿está? Últimamente está muy callada, Lilita. No está desaparecida. Y ahora van a empezar a hablar. Ingeniero Macri, ¿usted es parte de este gobierno o no es parte de este gobierno? Bueno, yo le dije a Javier que... Que se modere un poco porque está yendo demasiado al extremo. Y hay que tener cuidado porque si uno pasa la motosierra, de golpe los orcos salen todos juntos y te la quieren pudrir. Por visión a mí, por visión a mí, 14 toneladas de piedra me tiraron en 2017. ¿Quién la puso a estas piedras? Siempre. Por una reforma jubilatoria con la que hoy los jubilados estarían ganando más. Pero bueno, digamos, no se bancaron en el gradualismo. Ahora viene el grandote. Ahora viene el negro de WhatsApp. Ahora. Hugo Moyano, ¿le va a hacer paro general? No sé, yo estoy todavía desperejándome, compañero. Una siesta de cuatro años. Me falta músculo y todo, es como medio raro. Y además, ¿para qué? Para ir por la vereda. ¿Quién te crees que yo? ¿Pato Bullry? Para decirme, a mí, ¿por dónde tengo que circular? Para eso me quedo en casa viendo Netflix. Y la de arriba, Néstor, ¿qué dice de todo esto? Sí, bueno, yo tenía más esperanza en Alberto, pero... La chocó toda, ¿eh? Lo que pasa es que era buen jefe de gabinete. Es así, el que nace para Pito no llega a Corneta. Llega a Clarín, nada más. ¿Qué te pasa, Clarín? Alberto, ¿cómo viviste ahora estos días pocos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos, a todas, a todes. ¡Ja, ja, ja! Yo estoy feliz, ahora estoy en España. Fui también una cuenta. Nadie me pidió explicaciones de nada. La hice bárbaro. Cuatro años me rasqué el higo, hice fiestita en olivo, así que... ¿Quién les dice? ¿Quién les dice que no me extrañan y no me estén pidiendo que vuelva? Y Aníbal también está muy calladito. No, 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 no. Yo no estoy callado. Si estuve diciendo que estos pendejos de la cámpora, que ya son, bueno, son unos señores que tienen los huevos como dos FIAS 600, que no pueden conducir al justicialismo y nosotros los tenemos que enfrentar. Y nos vamos a pelear, como en su momento en Ezeiza, nos peleamos, pero en este momento nos vamos a tirar con iPhones, punto. Florencia, Florencia, vos ahora que estás en intruso, ¿nos puede ser nosotros? Ay, perdón, sí, ay, qué alegría estar acá. ¿Cómo le va, gente? Ay, estoy feliz. Señora, ponga la pava porque estos dos, mira, son... Ay, se muerden la lengua y se cagan muriendo envenenados. Porque esto es lo que nos falta. Santiago, ¿cómo estás viviendo este tiempo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos acá, en vivo. Qué lindo para que ingresen a la casa del gran hermano. La verdad es que harían algo espectacular con Laura Uffal desde afuera, criticándolos. ¿La verdad es que a mí me parecen muy machistas? No pueden conducir este programa ustedes dos. Tienen que conducir Mariana Gray. Tienen que ser la conductor. Lo podrían conducir Majul también, este programa, que es mucho lulo. Bueno, pero yo les dejaría dos minutitos, cada uno. No pueden participar tanto. Porque cuando hay un conductor que sabe, que tiene experiencia, a los panelistas, silenciamelo. ¿Y el comandante Ford desde arriba? Basta, chicos. Miami. Se hizo mi sueño realidad. Estamos volviendo a los 90, boludo. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4.40. ¡Mamá! Carrito Tevez. Carrito Tevez. ¿Qué hace, motros? ¿Cuántas? Todo bien, todo bien. La verdad que estoy contento porque ahora lo voy a ver a Tarico en el teatro, que va a estar a... ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A partir del 6 de enero. ¿Cómo se llama el espectáculo? Sean de termo y mabele. Sean de termo y mabele. Sí, porque los termos son muchas veces los fanáticos del fútbol, ¿viste? Claro, claro. Que a veces son de boca, independientes, ¿viste? Varían los termos. Y va a estar en el Politeama ahí desde el 6 de enero. ¿Motros? ¿Eh? Sí. Dale, andá a verlo, si no estoy con el trombón, ¿eh? ¿Ustedes acuerdan la cantidad de personajes que hizo en 5 minutos? No, no, no. Qué genio, qué genio total. Estamos hablando, decían, de termos y mabele. Sí. Estamos hablando del estreno el sábado 6 de enero del Teatro Politeama, Paraná 353. Las centrales están en venta, mirá, ahí tenemos el afiche, está buenísimo. Sí. Tariko Onda Rottenberg, que está con David, ¿verdad? Sí, con David Rottenberg, sí, sí, sí. Mi compañero y amigo que, bueno, también toca en vivo, es un gran músico y hacemos un gran espectáculo. Bueno, jueves y viernes a las 20, 30, sábados a las 19, 30 y 22 y los domingos a las 20 horas. ¿Cómo se las ingenian? ¿Escriben guiones juntos? Sí, sí. ¿Cómo lo hacen? Si los dos nos ponemos a escribir, bueno, Campanella Supervisa. Ah, Campanella, claro, porque es el dueño del teatro. Sí, sí, sí. ¿Qué es el productor de esto? Está desde Miami, vía Zoom, ahí permanentemente, mirando los ensayos y, bueno, nos sugiere cosas, pero nos juntamos. ¿Hace mucha política? ¿Mete mucha política? Sí, 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 porque hacemos los 40 años de democracia y la idea es que estén todos los presidentes de Alfonsín hasta pasando por Pinedo, van a estar todos ahí en el escenario del Politeama. Los que estuvieron dos días también. Y la idea es repasar estos 40 años y cómo nos atravesaron, no solo a nivel político, sino también a nivel cultural. ¿Sentís que vos sos uno de esos que podés saltar esa grieta? ¿Te han puteado alguna vez? No, la grieta existe y va a seguir existiendo. Es decir, ahora lo interesante de Javier Gerardo es que nos saca de la grieta mugricio-cretina, que era la de las Mabeles y los Termos. Ahora, Javier Gerardo nos hace amar y odiar cosas nuevas y por eso creo que se impuso esta nueva agenda. Pero yo todo el tiempo lo que digo es, bueno, este es mi laburo, si te gusta bien, si no te gusta, tenés todo el derecho del mundo a putearme. Eso pasa hoy en las redes. Porque vos muchas veces a Nelson le terminás doblando el brazo desde algunos personajes kirchneristas y eso. Sí, 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 porque esa es la idea. Terminás siendo el gracioso peronista a veces y él queda como pagando. La idea era ser el otro Nelson y que sea totalmente diferente al personaje real, porque a mí un poco me aburre hacer la imitación exacta y repetir lo mismo. Entonces, cambiándole el discurso es lo que me divierte más. ¿Vos te autoguionás todos tus...? Sí, laburo solo, pero también está Ezequiel Mesa, que labura conmigo ahí en TN, haciendo los guiones para solo una vuelta más. Y después en la radio laburamos mucho con David Rottenberg y mucho con lo que se da en la mesa ahí en vivo. A ver un poquito de los expresidentes, a ver un poquito de los expresidentes que hace Ariel, a ver. Buenas noches. Antes que nada, permítanme celebrar con toda la audiencia de TN estos 40 años de democracia que hoy se cumplen. Carlos. Bueno, gracias Raúl, por Dios, qué linda fiesta que se vivió ayer. No saben, la bronca que me dio no haber podido estar presente, porque si de algo no me he privado en mi vida fue de eso, justamente, de festejar. Bueno, buenas noches, Diego y Mario, es un gusto estar acá en este pase tan importante. Fernando, qué sorpresa. Y recién pensaba qué barata se la llevó este muchacho Alberto, ¿no? Me entregó el poder sin caos, social, con los sindicatos y la izquierda calladita, sin nadar a la medianoche poniéndole nafta al helicóptero. ¿Qué te pasa, TN? ¿Estás nervioso? Extraña, Lucía Salinas, ¿eh? De su terreno. Menos mal que se fue el tomuer de Alberto, ya no lo aguantaba más. Mamita que era Macri, Alberto, y ahora Milley. ¡Qué seguidilla! Se mandó el soberano. Y ahora viene este muchacho Milley, vamos a ver qué pasa. Ojalá le salgan las cosas, ¿no? Ojalá con esas ideas neoliberales que ya fracasaron, pero bueno. Siempre hay que ponerle una fichita a ciertos loquitos, ¿no? Ciertos loquitos. Muy buena, muy buena. Y ahí la parte de la cosa de la caricatura. Sí, eso lo hace José Cerrudo, que es un genio, un dibujante salteño, que publica en el Tribuno de Salta. Y que, bueno, se unió al equipo de Mariano Mena, que hacemos toda la animación. Y es algo que queda bastante agradable en la pantalla. Algo novedoso. ¿Qué políticos te llamaron para decirte me gusta, no me gusta? En general, bueno, a partir del programa de Diego Seigman, los que han venido, siempre se han divertido, que sé yo, Ritondo, López Murphy, el propio Milley, que también le gustó mucho la caricatura. Pero bueno, me hacen esos comentarios y listo, no tengo mucho contacto. No tenés mucho, preferí no tenerlo. Sí, sí, exactamente. Sí, mejor contacto posible, mejor. Sí, porque... No pasan nosotros con los famosos, ¿viste? No pasan nosotros con los famosos. Sí, 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 es lo mejor. Pero tuviste suerte, porque cuando hacía Marcelo, el de los políticos, y además tenía mucho lío, ¿no? Me tirás la balanza para un lado, para el otro. Y lo que pasa es que... Por la figura de Tinelli también. Y aparte, una cosa que creo que pasa, que se te respeta mucho, más allá que lo hacés hace muchos años, vos no, digamos, no despotricás contra el rol de imitador. Viste que hay muchos, hablamos un poco de otros que lo quieren dejar atrás, tipo vos sin comparar. Está bien, sos actor, pero no dejas de hacer, vos no dejas de hacer tus personajes. Que hago mimesis. No, no, digamos, no descrees de eso. Vos lo sostenés, lo defendés. Sí, porque yo empecé así, como imitador, y eso me abrió las puertas para que después, a lo mejor me llamen para hacer algo más serio. Yo, por ejemplo, en la película en 1985, me llamaron para hacer la voz de Alfonsín en la escena esa de Darín, que ingresa como extracera, que se van a juntar. Que se lo ve de lejos. Y tenía que ser como un Alfonsín, no satírico, sino serio, pero también cálido. Y bueno, ahí me dirigió Santiago Mitre y tenía que decir un texto. Qué bueno, claro. Y no tenía que ser exagerado, sino que tenía que ir cerca de la voz y tratar de hacerlo lo más creíble posible. Cristina, gracias por venir, expresión. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, bueno, vos sabés que yo te quiero mucho. Vos sabés que sí. Gracias. Vos sabés que sí. Yo también la quiero. Vos sabés que sí. Así que aprovecheme ahora que todavía estoy en libertad ambulatoria. Ariel Tarico con nosotros. Gracias, Ariel. Sean de Ternos y Maguenes. Estreno sábado 6 de enero. Teatro Politiama, Paraná 353. Entradas en ventas, funciones jueves y viernes a las 20.30. Sábados 19.30 y 22.00 y domingos a las 20.00 horas. Gran verano, gran temporada, Ariel. Gracias. Te queremos saber. Gracias.